Travis Scott, todo lo que tenemos aquí en la mesa no ha salido de la venta, solamente hay como 11 a 14 en el mundo Esta Supreme por North Face Es Reflective, ¿no? Yo, ese tipo no voy a hacer aquí porque Supreme Ball es con Caxsup, o sea, eso, ve, ya me agarraste desprevenida, o sea Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Ana Fuchel para los que no me conocen Y el día de hoy me encuentro en Hyde Market que fue hecho en el Sheraton, María Isabel, si no estoy mal porque ya saben que a mí todo se me olvida babies Y venimos a buscar cosas súper chidas que ahorita les voy a mostrar ¿Saben? Me di una vueltita porque ya saben que siempre como que ando meticheando antes para ver qué les voy a mostrar Y encontré unas cosas que dices, no, bueno, espero que lo hayan visto ya en la intro porque se dejaron venir con todo Muchos de los expositores y ya van a ver ahorita, así que no se pierdan el video, sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram, OnlyFan también Pues ya, ¿qué más? ¡Comenzamos! Y aquí estoy con Tony que se dejó venir con todo el tipo, la verdad créanme que desde hace rato lo estoy esperando Pero bueno, es súper solicitado, es así como el famoso de aquí porque trae cosas muy chidas que ahorita van a ver Resúbales Sí, mira, traemos unas joyitas, trajimos algo muy exclusivo, Jordan JTH Summer Legends Tour Este solamente hay como 11 a 14 en el mundo, el valor de este par es como de 15 mil dólares Dios mío, un cambio ahí Claro, este Summer Legends Tour también, otra edición, son como de 15 mil dólares también Son 30 mil dólares aquí A ver, ¿y tú de dónde vienes? Cuéntanos un poquito porque sabes yo, no lo sabía, viste aquí en los prejúmenos de dónde Somos de Majal en Texas, tenemos una tienda, síguenos status.tx, tenemos cosas muy exclusivas, acabamos de estar con Edwin Casas, el de Grupo Firme, les acabamos de vender los Dior, esa nota se cubrió en todo México Es que estoy seguro que la vieron O sea, todo como presumido, ya te vi, status así como dice aquí ¿Cómo dice aquí? Él trae el flow Aquí, aquí, mira Perfecto, y estos aquí también, esos dos dijiste qué onda, yo ya sé, pero presumila están los chicos Claro, estos son los Travis Cuts, todo lo que tenemos aquí en la mesa no ha salido de la venta Estos son release y pues, creo que tengo tu talla, ¿eh? Genial, pero, ya me quiere vender esta guía, pero déjame una oferta pro así Bueno, vamos a ver cuántos likes y putters nos dan, ¿no? Están geniales, te los quería mostrar porque he visto que ya me viste alguno Me vieron muy felicitados estos, como que todo el mundo era... Están observando, ¿eh? Claro Diles qué más, invítanos otra vez de nuevo a tus redes, diles eso es súper bien Claro, claro, mira, lleguen a las tiendas en Majal en Texas, status, en las redes status.tx Yo, Tony Trouble en redes, Tony Trouble con el 3 Y qué más, qué más Pues síganlos en Instagram y en YouTube, acabamos de empezar el vlog, ¿eh? Eso está genial, hay que hacer competencia No, oye, este, algo importante, obviamente tú no eres de aquí de CDMX, ¿quieres envíos? ¿Cómo ahora están los chicos? ¿Si los puedes enviar para acá y todo? Estamos trabajando para envíos en México ahorita, pronto esperenlo, ahí lo vamos a tener en las redes, así que sigan las redes, ¿eh? Entramos el mole aquí, ¿eh? Y aquí estoy en el stand de Crunk Store, ahí grabale por favor Y Ernesto nos va a explicar lo más chido que trajo el día de hoy, porque la verdad es que se arrifaron, dale con todo y explícalas ahí Hola, mi nombre es Ernesto, somos Crunk Store, pues mira, una de las piecitas que traemos, que han estado preguntando mucho Es esta Supreme por North Face Está padre, es reflective, ¿no? Ajá, todo esto es reflective, igual en la crucecita de esta parte Madreísima Y aquí puedes poner tu nombre La verdad está muy chida, ¿eh? Muy, muy chida ¿Y qué más trajiste? Me presumiste una de acá, una Stussy, vengan para acá, ahí dice, porque nos va a presumir bien Mira, esta Stussy es del año 2013, en Nava se vendieron en Japón Ok O sea, tienes obviamente ediciones limitadas y especiales, así que en otro lado no encuentran Exactamente Dime esto, porque ellos quieren saber A ver, ¿qué más? También podemos traer Es que mira, voy Es un tipo de mollido Ok Ok Coms es Gatskoms Ok Es una pieza bastante bonita Entonces, si quieren, vamos del otro lado Tenemos esta colaboración, Kit for Mastermind Y de este lado me dijo que una Jordan, a ver, venga Una Jordan por Levi Es muy chida también ¿Esta es doble vista? Es doble vista, la traemos de este lado porque el blanco es muy sucio y la gente pasa Sí, es lo que más, bueno ahí le voy a hacer tantito para que vean, obviamente la mezclilla y del otro forro pues ya es, vean Genial, ustedes invitan a los chicos, diles que andan con tus redes sociales y así, invítalos para que obviamente sepan en donde, si algo les gustó, le pueden ir a preguntar ahí en las redes Claro que sí, en Facebook estamos como cronkstore, en Instagram como cronk.store, también tenemos tienda física, estamos en mesones 42, a dos calles de Isabela Católica Pueden agendar alguna cita, mandándonos DM y ya nosotros los atendemos Sí, sí Y ya me has personalizado Exactamente Y aquí estoy con Draco, que bueno, ya le ando aquí diciendo de cosillas, ya le saqué la risa y todo Quiero chicharrón, quiero chicharrón Además, que el chicharrón, ¿no? No, ¿saben qué? Nos va a contar un poquito, ¿ya has probado las gorritas de chicharrón, por ejemplo? No, tengo que llevarme, me va a llevar Ok, obvio, vamos a ir a los taquitos de Alcazón Ayer fui, ayer ¿Qué te parecieron? Riquísima, comí dos A ver, ¿qué más has escuchado como de comida mexicana? No sé, salió cosas así que tú digas, quiero probar eso y no se me ha hecho probarlo, algo Un sándwich de frijoles ¿Frijoles? Dios mío, yo lo he probado Es de un primo mío aquí, que es de... Es cierto Sándwich de frijoles con ketchup Ay, Dios mío, ese tipo uno hace de aquí porque frijoles con ketchup, o sea, eso, ve, ya me agarraste desprevenida, o sea, yo vengo a presumirle de la comida mexicana y quién sabe con qué me salió, ¿eh? No es cierto A ver, ¿qué más quisieras conocerte aquí de México? ¿Vos qué te llama la atención? Como, quiero ir a tal lado, a ver, para que te llevemos Bueno, ya yo he ido, ya, ya yo he ido como adietado en México Eh... Y algo me llama la atención aquí porque mi mejor amigo que vivía aquí en Ciudad de México Que es la carne, la carne tiene como un toque y una textura y un sabor diferente Es verdad A mí me encanta, de por sí yo soy sabe muy tragoncilla, yo nada más ando viendo que agarro ya Bueno A ver, dime algo como típico de allá de tu país, como que tú digas, eso tienen que probar cuando vayan, no sé Arroz, avicholes y carne ¿Eso qué es? Arroz, frijoles y carne Carne tradicional Ah, no te entendí, ay yo dije, ¿qué demonios me dijo usted? No, porque si tú dices frijoles allá no te van a entender Te van a entender lo que están culturalizados, pero lo de allá no te van a entender Solamente decir un secreto a mis 36 años Olvídense eso de que es la dieta, eso es para pájaros El hombre se mantiene comiendo como un hombre Las mujeres se tienen que mantener textura porque mira como está Y si no con una fajita y ya... Ah, lo comen algo y están con fajas, ay que la valería que es El hombre tiene que mantenerse comiendo, el hombre tiene que mantenerse alimentándose de la manera correcta Hacero comida de que chatarra, coma su comida natural desde la tierra Ya me entienden, para que su piel esté sedosa Los códigos de los mayas se vean implicables Y para que las piernas estén así Ya nos presumió, o sea Bajita la mano Eso comiendo, comiendo Bajita la mano nos presumió Saben, siento que su voz es como con flow, no lo sé Siempre, de que así, de que pedí leche Ya despídete, adiós Lo quiero mucho Y aquí estoy con uno de mis favoritos Es el stand de Bojorkes Y trajo bastantes cosillas Que ahorita Mario nos va a presumir Dale con todo Mario, saluda primero Hola, nosotros somos Bojorkes Sport como siempre Trajándoles la mejor calidad en ropa deportiva En esta ocasión, trajimos pura ropita puma Tenemos algo de conjunto Coordinados para mujeres Este lo tengo en diversos colores Tengo otros diseños Para los que vean un poco más colorido Que genial Mario, danos un estimado, bueno Precio, o sea, a ellos les interesan los precios Y les digo, ay los precios Diles por favor, de alguno Para que también vayan a preguntar ahí A sus redes sociales Siempre se las dejo así que no se pueden quejar, eh Dale Este, así como este, lo estamos dando nosotros en $1,450 ¿El completo? Ok, ok Si, los conjuntos se van juntos, ¿vale? Perfecto Este, más o menos están unos $1,350 Lo pueden encontrar Ok Está dependiendo obviamente del modelo, colaboraciones Alguna cosa que tengas en especial El peso de la tela Exacto, exacto Aquí ya tenemos un poquito más de diseños especiales Ok De hecho ahorita que dijiste lo del peso de la tela es importante Porque, ¿sabes? Todas las marcas tienen su gama básica y la premium Entonces, no se confundan porque, no sé A lo mejor ven este en $1,000 y digan Ay, está caro, no sé Porque también depende mucho de la tela Las marcas tienen lo básico y es lo que luego ven muy barato en otros lados Así que, no se confundan ahí ¿Qué más? Dale Mira, por ejemplo, como este Este lo tenemos en $1,600, $1,700 Oh, está bien chida Muy, muy chida Ahí trae la mordidita Sí, sí, sí Y esta también la tela está padre Es de la que no se hace pelusa, de hecho Precisamente De hecho, esta tampoco se las lava Me encanta esa tela Sí, 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 porque Depende de la tela Es cuando te das cuenta si se va a hacer pelusa Si se va a hacer ancha o cosas así Este es su panto Ah, ok, también tienes el completo Perfecto Sí, este tiene el completito Aquí Mario nos va a presumir unas colaboraciones que trajeron Y... Dale Mario Aquí ya estamos empezando con la ropa de caballero Algo de la colaboración con Haribo Puedes verlo Aquí está ya el osito Este lo tengo completo también Tengo el conjunto completo Aquí algo por Batman Ok ¿Qué? Ese Tomics En Viola Perfecto Todo esto ya es de caballeros Venga Estas son unas ediciones Unas diferencias Que son como tipo universidad Universitaria Estas son chidas Llenas mídicas Dienen las sudaderas Aquí tengo una muy padre que es jórkule Esta es la parte de la espalda, esta es la parte del frente Todo lo que trajeron es de Puma, verdad? El escudo de la colaboración Perfecto, de este lado son puras sudaderas? Aquí ya no es completo prácticamente Aquí la mayoría son piezas sueltas, ya no viene el conjunto completo Un ejemplo de sudadera, los costos también para que los chicos se den una idea 800, 900 pesos Aquí tengo una que le va a encantar a toda la nueva generación Puma por Rugrats Genial Dale la vueltita, tú presúmela bien Atrás, ahí el escudo de Rugrats Y como siempre su etiqueta Puma por Rugrats Y ahorita tenemos digamos como la premisa de que estamos trayendo ropa Puma por Santa Cruz Esta es una chamarra doble vista Oh, esta es super chida, a ver la voy a abrir Claro Espera, que ahora se me ocurre ponerme uñas Davis y ando como muy inútil Aquí es toda negra, solamente trae el escudo de Santa Cruz Ah, esta es super chida De hecho la tela, vean, espero que se alcance a ver ahí Está muy chida la calidad, eh Siento que sabes qué, Mario, es como de esas repelentes al agua Ah, es como repelente al agua De hecho se ve genial Pues ya saben que no les ganan esas sudaderas super chidas que mostramos aquí Contáctenlos y pues ya, vamos a seguir en los demás stands Despídete Mario Diles donde más se ponen, donde los pueden encontrar rápidamente Claro, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Bojorges.sport, Instagram, Facebook Nos encontramos en el Tianguis de la Raza los domingos En el Tianguis de Rosario los sábados Los jueves en velódromo Y los lunes estamos yendo al mercado de las torres Es nocturno De lunes para martes Y ahora estoy con nuestros amigos de Plox Eder nos va a explicar de qué se trata todo esto Porque está super chido Tienen que verlo Dale con todo a Eder y explíjales muy bien a los chicos Claro que sí Mira, bueno, Plox es ahorita una aplicación que acabamos de lanzar en diciembre Básicamente nos dedicamos a vender tenis Pero lo especial que tiene todo esto es que también puedes tú vender tus tenis Te metes a nuestra página, te registras Creas un usuario como vendedor Y puedes subir todos tus pares que quieras vender Dentro de ese usuario Si en algún momento quieres quitarlo Porque ya lo vendiste en otro lado, lo puedes bajar Si el par ya se subió de precio, lo puedes subir Si lo quieres bajar de precio, lo puedes bajar Una vez que el par se haya vendido Nosotros te avisamos que ya se vendió el par El par nos lo haces llegar y nosotros lo entregamos Pero antes de entregarlo, nosotros lo que hacemos es un legit check Para ver que el par venga en las condiciones que debe de venir O sea, nuevo o usado, porque también vendemos usado Es una parte muy importante Que vendemos usado por en buenas condiciones Nosotros lo checamos, lo limpiamos, le damos una sanitizada Y lo brandeamos con todo, con algunos, este En este caso aquí tenemos un sello Ya como los sellitos Ajá, también aquí tenemos un tag De que este tag tiene un número de serie Y aparte tiene nuestro logotipo En el momento en el que se vende Nosotros ya lo brandeamos todo Lo enviamos Y en ese momento hacemos el par Ok, es súper amigable la app y todo Sí, claro, es súper amigable También nosotros estamos muy atentos a las redes sociales Para contestar todas las dudas O todo lo que necesiten La verdad es que nosotros tratamos de hacer esto Porque en México pues ya se da mucho La parte de que Aparte de que te venden fake La otra también es la informalidad que hay De ir a entregar al metro O ir a que en cualquier otro lado Donde tienes, te expones a que te roben A que te quiten tu par A que te quiten tu dinero Queremos quitar un poquito esa parte Y hacerlo más profesional Y que sea más bueno Pues qué genial Porque eso es muy importante Como dices De que para que no te metan fake Porque es como que mala onda Que pagues cierta cantidad Y luego a veces son precios altos Sí, claro Para que todavía te metan fake Pues no está chido Entonces métanse aquí Voy a estar dejando las redes sociales Métanse a la app Si quieren ya saben vender Comprar nuevo de uso Sí, claro Está muy genial eso Está muy padre Apóyenos 100% mexicanos Y aquí estoy Con una chica Súper guapa Ella que me va a presumir Que una marca mexicana Muy chida Dije La verdad es que está chida Presúmenle a los chicos Que es de que chimbo Ahorita nos va a explicar ella La marca se llama que chimbo Es una marca de streetwear De hombre Aquí tenemos Algunas sudaderas Que dicen siempre Que dicen siempre Unos estampados Originales Nosotros diseñamos Confeccionamos Y algunas otras prendas O sea Tienen todas las playeras También sudaderas Veo allá Y también ese joggers Y todo el rollo Sí, claro Ok Precios Pantalones en $800 Este tipo de chamarras Están en $1,800 Ok De colores Estas que son doble vista Las playeras Las tenemos en $500 Ok Ya me estoy echando Es que esa se ve bonita Vean Y saben algo importante Es que apoyen las marcas Pero ahora es que Lo local Como dicen Y ya vieron Que chimbo Está chida No van a andar como que Igual que todos Eso está muy muy padre Dile a tus redes Invítalos todo Porque ya nos vamos Estamos en Instagram Como que chimbo Muchas gracias Si nos siguen Y aquí estoy con los chicos De Shiny MX Que Pau Nos va a explicar A todo lo que se dedican Porque traen unas cosas Muy chidas Accesorios para los tenis Y para que no anden tan común Dale con todo Hola ¿Cómo están? Nosotras somos Shiny Y nosotras nos dedicamos a hacer Sneaker Jaguar Nuestras joyas son hechas a mano Son laminadas en oro De 24 milates Te podemos hacer de oro Y de plata Tenemos cadenas gruesas Con diamantes Te podemos hacer lo que quieras Ok Me estabas contando Que puede ser también personalizado O sea Si yo quiero ponerle como mi nombrecito O alguna cosa Todo lo pueden hacer sin problema Si quieres hacer Un anillo Con tu nombre O cualquier idea Que se te ocurra Nosotros te lo hacemos Y también para los tenis Esto se pone en los tenis Perfecto Y se ve súper cool Ok Así me da Los broches son especiales Para no dañar las agujetas Entonces Pues los quitas Fácilmente Y no les hace nada Puedes hacer ejercicio O cualquier cosa Y no se van a caer Ni te van a dañar el pan Y aquí estoy con Rulo Que vamos a presumir Que trajo el día de hoy Que porque trae gran variedad Y no sé qué Dale con todo Rulo Hola ¿Cómo están? Pásenle a su humilde y morada La cita Tenemos variedad de uno Como todos Pueden ver De lo que pasó Y de lo que sigue saliendo Tenemos variedad del 5 De los que ya no se llegan a ver De repente En Jordan En Laura Los longs Los longs I force Y empezamos a meter Más variedad de I force Ok Y de la gente Vamos a ver babies Les van a presumir Porque yo no los había visto Y ya me dijo Que nada Que nuevo Es súper cómodo A ver Dale Dale ahí Ya vamos a trabajar La variedad de La línea de linen Y que los traes Más económicos ¿No? Bueno Eso es su costo Vean Y ahorita nos va a presumir En cuánto lo está dando A ver Diles en cuánto Vile el precio Acá abajo 2,399 Ok Todo ya abajo De lo que cuesta Y dice No Yo vi el video Con la madrina Genial Le damos Precio Más barato Genial Eso está súper chido Este es nuevo Bueno son de los que tú Tienes ahorita Estamos en Instagram En Facebook Como Azteca Sneakers En TikTok también Azteca Sneakers También apenas Ahí en Kawaii Ah ok Pero Más en los demás En todas las redes Azteca Sneakers No hay otro Me gusta molestarlo Pero yo así soy Ella me llevo con él Porque me va a decir Es una vieja Porque lo anda molestando Pero es la bandita El rulo Así que vayan a seguirlo Y pues ya Bye Y aquí estoy Con Asael Que está súper guapo El tipo Me saludó Y así Y le dije Sabes qué Aprovechemos A que presumas Muy bien su vestido El día de hoy Dale con todo A ver La vuelta y todo A ver Traemos Sube todo Porque yo veo Aquí florecita murakami Ok Playera de J Balvin Por McDonald's Perfecto Un pantaloncito Vans Normal El cinturón No hay white Es lo que vi Dije Ahí se asoma algo Y Jordan 1 De J Balvin Firmados Ah te los firmó y todo Sí Ya vi que lo que nos quería presumir Es que los trae firma Ya vi Y ahora estoy aquí con Fabián Que bueno ya lo deben de conocer Porque ha salido con alguno de mis videos Ya saben de la merca chida Presúmanos que trajiste hoy Gorras Venimos con el estilo de gorras de New Earth La mejor marca que hay Porque ya también hicimos Miren esto es de lo más nuevo Ok Toda esta línea Con los conmemorativos de todas las series mundiales Que tenemos esta semana Nos llegaron tres diferentes Esta edición especial Y samples también de New Earth Están espectaculares Que más Tienen nada más las floreadas De los toros Están súper 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 Recomendables Esto es de lo más nuevo En Estados Unidos Anda con todo Tenemos todas las tallas Que más trajimos Las chamarras De allá arriba Del Space Jam Varias tallas Varias tallas Trajimos Este Como siempre Lo más que puedo Pero la joya de esta semana A ver Presúmenos Gorra de 1997 De los toros de Chicago Nuevecita Y de paquete No es la micha dones De la reedición O sea que estamos hablando Que esta gorra Tiene 25 años Ok Ajá Y es nueva Vean las etiquetas Original Original Claro Yo lo sé Pero es importante Que lo aclaremos Porque luego ellos tienen dudas Sí Porque también amiga Ha pasado de que hay una gorra roja De los toros de Chicago Que todo el mundo dice Que es original Y no es original Le puedo jugar Toda la venta de la semana Entonces Para que también se pongan truchas Y no les metan ahí Como los fake Y les cobran aparte Carro y fake ¿No? Sí Carro y fake Y pues mala onda ¿No? Que engañen a la gente Pues esta semana fue esto New Air está súper de moda Otra vez Nos llegaron más de 100 gorras Diferentes No estoy hablando de 100 gorras En cantidad Estoy hablando de 100 gorras Diferentes esta semana De New Air Todas las tallas De hecho cada semana Les haces en vivo Y les subes Los jueves Los jueves Recuerden a las 8 de la noche Hacemos en vivo En Facebook En Instagram A lo nuevo de la semana Siempre hay más de 25 prendas De las Xpik O de los textiles Las cualidades que salieron De la semana Y lo que más se pueda Sí, porque ahorita nos enfocamos en gorras Y eso que trajo Para que no se haga tan largo el video Pero tiene mucha merca Tus redes Diles Fabián Lagunilla Y en Facebook Así como Air23 Lagunilla Pero mira Mi gorra Está de presumido Ya saben cómo es Por New Air Por New Air Nada más de eso Pues estamos para servirles señores Cualquier cosa Háganoslo saber Y aquí estoy con Edwin En el estante Michelin Deja de ir con todo baby Porque sabes Ellos son muy metiches Y ahorita que estoy viendo La verdad Que traen cosas muy chicas Presúmenles ¿Qué trajiste el día de hoy? Bueno Primero que nada Hoy estamos en Hype Market Trajimos aquí pues Algunas colecciones Energy Como la White and Black Collection Como pueden ver Son diseños Un poco Distintos A los que se utilizan En la cancha Este Como pueden ver Miren Totalmente Blanca esta edición Igual por ejemplo Esta de acá Que son Este Una edición Pero en color negro Aquí tienen algunos detallitos Interesantes Igual Y bueno También tenemos Lo que son Las colecciones Energy Que son como Estos de acá Que igual Es un diseño Totalmente diferente De la cancha Este Y aparte Pues bueno Los clásicos Los diseños retro Este Este ¿Qué? De Rotman Rotman ¿Cuál es lo que más te piden? Así que el jersey Que tú digas Es el que siempre Me piden No sé Pues fíjate que últimamente Rotman Este rojo Está bastante Tiene mucha demanda De hecho Tenemos muy poco Esto de ese También tenemos Lo que son La versión auténtica De los jerseys Este de Michael Jordan Y Kobe Bryant Ok Ya traemos algunas Está interesante Porque a la gente Le gusta mucho El hecho de que La parte de acá atrás El Jordan Está mucho más grande Que los otros Que los normales Oh Muy bien Perfecto Igual Muchas Muchas cosas Diferentes Por ejemplo El Headwear Energy También lo estamos manejando aquí Los diseños clásicos De un rato Colaboraciones con Interrupted Rappwhite También Igual Más Colecciones Energy La Clay Collection Perfecto Se dejaron pedir con todo Sí Totalmente Ya despidemos Bueno pues Muchas gracias a todos No se olviden de seguirnos En Michelin's MX En nuestras redes sociales Y también de nuestro sitio web Este Michelin's.mx Y aquí estoy con los chicos De The Kings of the Hood Que ahora trajeron Gorra Ahora ya son Capsito Que demonios Eso es nuevo No los conocí así Pero les voy a presumir Todo lo que trajeron El día de hoy Que me dicen los chicos Que de este lado Es pura Michelin's Vean La dejaron venir con todo La verdad es que Tienen varias gorras chidas Y los costos Están desde 750 Obviamente ya saben Que depende de la gorra Marca y todo eso Acorda les voy a mostrar Unas que tienen muy muy chidas Y vean Bueno ahí les van a estar Haciendo como el barridito Porque Pues si nos ponemos A explicar así como que Una por una Pues no vamos a acabar Vean esta está genial Saben me recordó Así como de ese punto De cruz que hacían antes En las servilletas No sé Las abuelitas Y así Está súper chida Me encantaron esas Así Muy muy padre A ver Vamos a ver De este lado Vean Babys yo me aloco Saben que se me olvida todo Estoy como Dory Y bueno Me está explicando el chico Que estas que tienen aquí Vean Se cambia la tela Es más gruesa Es como que De las de antes Eran como que mejor calidad Ahorita las marcas Ya las están haciendo Un poquito más delgadas Pero tienen de estas Pueden encontrar Estas aquí Con los chicos Vean Hay para que chequen Etiquetas Y así Y como les digo Hay de precios De todas Ahora sí que Equipos Y cosillas Así que a ustedes les interese Celtic Bueno Varios hay Qué más Qué más Pues Está muy chido No Cómo ven Él les voy a dejar Las redes sociales De los que me sepan O que tengan redes Saben que siempre Se las pongo en pantalla Así que pónganse truchas En el video Porque luego ponen Ah pues sí Es de las redes Ya los conozco No sean flojos Y lean bien Y aquí Es el stand De Hugo Azul Que la verdad Lo que me gusta Es que a todos Les pone precio No sé Vamos a ver ejemplos 5.800 Y tienen como que El precio Y la talla Vean De un lado está la talla Del otro lado El precio Vi por ejemplo Estos Vean Estos son 8.5 Estos están en 20 Pero bueno Ya saben que estos son Los de Travis Y súper cotizados Y todo el rollo Hay quien les interese Pues ya les estoy mostrando aquí Veo estos Gore-Tex Vean Estos los tiene en Espérenme 5.500 Del número 28.5 Bueno podemos ver Obviamente Bastantes tenis Pero lo que me agrada Es que todos tienen el precio Así ya no tienes que andar Como preguntando ¿Cuánto es eso? Aquí vienes Y ves la etiquetita Y ves número Y todo Y la verdad Es que estaba viendo Comparado con otros Tienen buenos precios La verdad Si no estoy choreando Estaba como que Yo me fijo Babys Checo los precios Y estos son buenos precios Y cuando mi ego A todo lo que da Y dije Tienes esa pinche hermosura Y soy yo Obvio Salí apenas en un video Con los chicos de Don John Que saben que las espumas Me encantan Ya se las he presumido siempre Ya se las he presumido siempre Ya se van de decir Esta vieja siempre con sus espumas Pero la verdad Me gustan mucho De no ser palera Y aparte bueno Me vi ahí en la pantalla Y dije Tengo que aprovechar O sea Vean nada más Esa tipa hermosa Como ya saben ustedes Don John Es una marca mexicana Y los productos Son biodegradables No manchan Ni dañan las texturas Y actualmente Ya contamos Con productos nuevos Como por ejemplo Este Para blanquear Las suelas De tus tenis viejos Este es uno De nuestros nuevos productos ¿Eso cómo funciona? O sea De cuenta que Normalmente Cuando yo tengo Mucho Superstar Porque me gustan mucho Los Conchitas Se hacen amarillitos ¿Eso es lo que le quita O cómo? ¿Qué le echo? Te quita Cuando los tenis Ya están amarillos Lo aplicas Lo pones al sol Una o dos horas Una o dos horas al sol Y automáticamente Se blanquea toda tu suelta Y aquí estamos Con los chicos De Icon X Que la verdad Traen unas piezas Muy chiditas Y dije Tienen que salir en el video Vale con todo Explícalos a los chicos ¿Qué hacen ustedes? Bueno pues Prácticamente nosotros Hacemos piezas A base de plata Con zirconia Swarovski Y también algunas piezas Con diamantes La mayoría tratando De hacer alusión Un poco A los diamantes Prendas que tal vez Cuesten Pues no sé Cinco mil Diez mil dólares Por ejemplo Esta pieza Es muy icónica De Icebox Seguramente la han visto Por ahí Y pues Digo obviamente Ellos lo hacen En diamantes Nosotros Esta es una pieza En zirconia Con plata Y cuesta Y cuesta 4 mil 999 Entonces Los precios Son más accesibles Son un poquito Más económicos Tenemos de todo Un poco También tenemos Esta Que es una Cadena de diamantes Y el costo Es 62 mil pesos 63 mil pesos Con 200 pesos 63 mil 200 Están geniales La verdad es que tienes Cosas muy muy chidas Dile a los chicos A ver cuéntanos Tienes tiendas En línea Como ellos Te pueden contactar Dile Todo es en línea Nos pueden escribir A nuestro Instagram La verdad es que A veces está un poquito Desaturado Ahí mismo tiene Nuestro Whatsapp Nos escriben Y ya luego Les atendemos Lo antes posible Para que puedan Comprar ustedes Sus piezas O directamente En la página web Se meten www.econx.store Y ahí pueden Encontrar Todas las piezas Y seguimos Visitando los stands Obviamente Les estoy tratando De mostrar Lo más que se pueda Bueno Aquí estoy con Sneaker Zone Vamos a ver Qué trajeron Vean Se dejaron Con todo Con estos Air Force One Están geniales La verdad es que Sí Me gustan Ya viéndolos Así se ven Súper chidos De por sí Saben Los Air Force One Son como toscos Y como que Con estos todavía Se ven más Está genial Porque se te ve Así como Un piezo Me encanta Y bueno Entonces como que Lo que podemos ver Jordan Y aquí Aquí veo unos Oswai Vean Vean Los de Bad Bunny Igual Los Mommy Estos me gustaron Mucho Y saben Cuando salieron No los Sí que participé En todas las Lo que se llama Lo que hacían Las tiendas Así las dinámicas Y no los conseguí Y están muy chidos La verdad es que Están muy 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 chidos Me gustaron Y aquí Acabo de ver a Frons Que se hace como Que ni me ve El malvado Frons Dile rápidamente A los chicos Que trajiste El día de hoy Dale con todo Que traemos Hoy Nos llegó un Jordan 4 of White Ok Que número es ese Por ejemplo 26 Este es 26 Obviamente es Orma de chica Entonces ya saben Que baja a 3 números Este es 9 US Baja a 3 Es 26 centímetros Ok ¿Qué más trajiste? Presúmenles Dale con todo Llegó un clásico Un Travis Jordan 6 Travis Que es el primer color Que salió Perfecto Y bueno Ya sabrán Que nuestra línea Que manejamos Es lo vintage Lo vintage Se con hand Ahí traemos Algunas cosas De Space Jam Nuevos del 96 Sellados Ok Los que salieron En la cajita feliz Genial Hay para los que Coleccionan todo eso ¿No? Ahí sí tenemos Vaya cosas No pudimos traerlas Por el espacio Pero Igual en redes sociales Ya nos pueden ahí checar Sí, síganos De hecho ya hice un video Mostrándoles su marca De vintage Así también vayan a ver Ese video Que también Aquí dice ¿No? Bastante Todo eso Nos traemos Como más vintage Presúmenos algo Rápidamente Una chamarita De los Eagles Ok Que si es como Bien noche entera Que es logo Athletic Que es ya Difícil de ver Ok Y digo Lo que está ahorita De moda Que son todas Las chamarras Nascar Está chida 150 A ver si traemos Como Está muy padre Y esa es Jaleco Está como la ilusión ¿Verdad? Genial Es de piloto De moda En redes sociales Estamos como Brilloteo Store Brilloteo Store Y pueden checar Toda la mercancía Que tenemos Estamos también En la tienda Zacatecas 206 Interior 104 En la Colonia Roma Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Todo lo que vieron Porque según yo Me escurcé De ir a mostrarles Cosas muy chidas Y pues ya Siganme en mis redes Suscríbanse al canal Obviamente Y ya Nos vemos la próxima Bye